Bueno, como ya estoy grabando, lo importante es que se lo pasen bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chicos, es indirecta Jorge, es indirecta Indirecta No, 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 en cuanto a eso salir A cubrir Que no os pongáis todos Eh, pero es indirecta, árbitro Claro, tienen que cubrir No pasa que tienen que ser ellos No pasa que no son los ¡Vamos! 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 Espera, espera! ¿Vamos? ¡Gracias! 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 ¡Fuera el balón! ¡Fuera el balón! ¡Adiós! 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 ¡Bien gustados! ¡Fuera! 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 ¡Hay que perder! ¡Fuera! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.